Seguimos con más noticias de Cuba, reportan protestas en Guira de Melena contra los apagones. Decenas de cubanos salieron la noche de este viernes a la calle en el municipio Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, para protestar contra los largos y frecuentes apagones. De acuerdo con reportes que llegan a las redes sociales, los cubanos exigieron el restablecimiento del servicio eléctrico, sonando cacerolas. Asimismo, usaron el ritmo de la conga para lanzar sus reclamos a la dictadura, que ha anunciado que no está en condiciones de resolver la compleja situación electroenergética del país. Apagón y se calentó Guira de Melena, reportó a través de la red social Twitter, Albert Fonse, quien difundió fotos y videos de la manifestación pacífica y denunció cortes de Internet. Guira de Melena se despertó. Esta noche salieron con calderos a protestar por la corriente, agregó por su parte el usuario Adrián González García, quien reportó de igual modo la llegada de los represores al lugar y la restitución del servicio eléctrico. El internauta Ezequiel Ignacio Álvarez Sosa confirmó en Facebook la presencia en el lugar de la policía política y refirió que pidieron la llegada al lugar de las tropas especiales. Esta semana, de igual modo, se reportó en la provincia de Holguín una protesta masiva en la ciudad cabecera. Pobladores del barrio Alcidespino, catalogado como uno de los reportes más pobres de Holguín, salieron a la calle reclamando libertad. Libertad, libertad, libertad. Los gritos de la protesta esta noche en medio de un apagón en Holguín, Cuba. La mayoría jóvenes cansados de vivir bajo una dictadura donde no ven futuro alguno, más allá del sueño de emigrar. Escribió el reportero Daniel Benítez, que compartió uno de los videos. La manifestación popular desató de inmediato la llegada de agentes represores de la seguridad del Estado y de tropas antimotines, según denunciaron algunos residentes locales, que dijeron que se produjo pronto el restablecimiento del servicio eléctrico también. Estas recientes protestas se dan en un momento muy complejo para la dictadura. Esta semana, Guiteras interrumpió a su generación por problemas para recibir agua en medio del incendio que afectaba a la zona industrial de Matanzas, donde al menos cuatro tanques de depósitos de combustible se incendiaron. Días antes, ciudadanos molestos por otro corte de electricidad prendieron fuego a un centro recreativo en el municipio Rafael Freire, también en la provincia de Holguín. La Asamblea Municipal Poder Popular en esa localidad advirtió que el incendio ocurrido en las instalaciones Rancho Villa fue provocado por el descontento popular y pidió no llegar a estas situaciones extremas. Casi como una súplica, el gobierno local pidió evitar acciones desestabilizadoras contra los bienes estatales. Los actos de violencia no son la solución de los problemas. Actos como esto dejan mucho que desear de las personas que lo ejecutan y el pueblo freirense. Es un pueblo de paz, de amor, es solidario, respetuoso, educado, fraterno, laborioso. Después del incidente, la Asamblea Municipal Poder Popular apuntó que se comenzaron las acciones de recuperación del local que tenía techo guano. Hoy los trabajadores ya dan los primeros pasos para entre todos recuperar la unidad donde muchos freirenses disfrutan junto a familiares y amigos, señalaron en sus redes sociales. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.